miren el venado no hay venado aquí pero venado aquí el entrado miren es una peluquería aquí a la bar vamos a comprar cocos vamos a comprar cocos sí sí cocos válense pues chicas este carro está bien inseguro ahorita porque no tiene barandita no es normal a como los cocos peligro alto voltaje la rodilla afilando lo estaban si claro chicle y la frente que te desvaste 999 y mire de yo me lo voy a llevar para allá para llevar para llevar mira de cola con la con la carnita que sin destapar como una niña virgen no sólo el voladito con no roto así así como está haciendo la quebramos eso es una opción la segunda opción cuando vengas y luego como lo hice la otra vez pues quebrado yo le voy a quedar el coco para qué así mire le está pidiendo yo ve cama y uno cuando ve en aquellos frutos de la coquera imagínense los cocos a la orilla de la piscina con aquellas camas como a las 12 llegamos a almorzar y toda la tarde nos quedamos en la piscina conste que era sin teléfono pero nos quedamos toda la tarde chapaleando agua pero la primera que agarró el teléfono quién es pero yo no puede tener razón la vez porque se perdió eso porque ya después iban ahí obligación nosotros nosotros con los bichos después de salir lo fuimos con una vez que fueron pero fuimos para y la vez pasada que el agua si la vez pasada usted se decepcionó más cuando empezó a grabar y hasta en ese momento nos quedamos todos todos es que por ejemplo para así si queríamos molestarlo a don Johnny diablo si o no que esa vez que no nos queríamos tirar por molestar a don Johnny ajá quien empieza a arruinar todo quien? la Alejandra porque cuando empezamos cuando empezamos a construir la piscina la Alejandra se emocionó dijo yo solo aquí voy a pasar es cierto la tarde aquí voy a estar ese es verdad ese es verdad Alejandra usted se hace que andar con bastantes hongos mira como ando yo yo no me aflijo mire cama nosotros somos gente guerrera ok te acordás cuando me hacía burla y no teníamos hongos pero a mí no me pican mira oiga oye oye yo todavía tengo secuelas mira mi hongos no te va a quedar mirada mira hasta la uña mira 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 grave alejandra sí alejandra alejandra no se quiere dice que no se quiere meter a esa agua porque tiene hongo ajá ajá imagínense que en dos semanas más nos va a tocar limpiar la piscina y ahí tiene que meter todo al lodo no al agua al lodo ajá porque esa vez al lodo nos metimos por eso nos dio hongo y mire ve yo andando en el hongo me sentaba y todo y no me dio cuando yo cuando yo de la nada me empezó a doler quiero ver quiero ver pero yo me sentaba en el lodo en el cremita te hubieras echado yo conmigo a la escuela si escuchaba eso que decían de que los hombres no como que no atraen tantas las infecciones como una mujer va porque una mujer si atrae más la infección no sé por qué pero si tenemos la misma piel mira a ver yo 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 agarraba hongo porque a veces jugaba pelotas y no se me mojaban los calcetines y así andaba y bien ligocito sentía los dedos yo así cuando jugaba bien cama bien ligocito yo me sentía y cuando llegaba a cuando llegaba a la casa acababa el lodito así alrededor de todo y bien durito bien picazoncito ajá y bien durito y bien picazón durito y se sentía bien exquisito yo me voy a decir que hasta el patrón anda hongo si se duro no, 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 mira lo que andamos pirruñas pirruñas no pongan la pata en la mesa no pongan la pata en la mesa ustedes no pongan la pata en la mesa ustedes mirame, mirame es la misma tenemos, mire, cabal, hay mismo lugar tapeme el dedo que esta se me cayó por el hongo y yo también tenía aquí y esto y esto y aquí también me ha llegado y a la familia había comenzado a la familia le voy a decir a la tica me sube no, no es eso ese casco que ando no, esas ya están secas igual que yo las que andaba ya se los están secando a Javi que raro se ve pregúnteles pero están así que soba no, soba, soba no, eso no es normal me duele el corazón le soba el corazón no, pero lo que anda porque como usted ya se tocó ahí listo así de todo y dice que no le duele y a veces el mismo venado a uno le encuentra un tendón todo encogido y uno no siente nada cierto a veces si se acuerdan yo he venido hemos venido dos veces una vez con el 4K una vez con los bichos verdad? y ahora con quien? y ahora con quien? y hoy con quien venimos? le voy a contar la historia con quien venimos ahora? conmigo? con quien venimos ahora? con el lado de los bichos yo los dos espereme, espereme vaya la primera vez que vine venía con un dolor aquí que no podía ni mover no podía hacer fuerza que es cierto ya me acorde no pesas nada entonces Chihuahua vino el venado y me dijo ah aquí atrás está el problema entonces me empezó a agarrar me hacía así me hacía así me hacía así y después me desafó el dedo así medio y me la dejó caer Chihuahua me trono aquí dijo o sea que lo trono el venado usted? andaba disquiciado 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 dislocado dislocado aquí atrás andaba el hueso Chihuahua sentí una mejorita mejora mejorita porque no me terminó de curar pero ya podía mover así ya le había usado entonces vinimos la segunda ocasión y le dije calla Bacucci no lo halló no lo halló y entonces después vinimos la segunda vez ay que lindo y le dije vaya a ver nada le dije vaya a sentir una mejoría pero todavía sigue pero el dolor es aquí en frente ajá algo aquí hay porque cuando hago unos movimientos siento acá duele todo entonces ya me empezó se empezó a enfocar el aquí al frente ahí me empezó a tocar lo malo me tocaba lo malo me tocaba aquí si está cholo si está cholo si está cholo un tendón aquí cruzado me dijo y eso es lo que te duele tendón o cordón entonces vinimos y empezó a hacerle así y de repente cayó el tendón llegó a su puesto y ahí ya sintió ya la mejor es ya ya pero en el alto en el alto entonces solo era como cuestión de tiempo para que volviera allá a su lugar y como que estaba maltratado por lo que había pasado aquí encogido tanto tiempo y de repente chivo chivo día con día hasta que ahora antes no podían ni tirar una piedra pero ve tire esa pégale a aquel poste mira hasta donde yo voy y venía a un bichito tíralo al poste tíralo al poste tíralo al poste tíralo al poste bien le pega tíralo al poste tíralo al poste tíralo al poste trepida titulado un poquito gatos vertente No podía, no podía tirar una piedra con la mano derecha, con la mano derecha ni nada. Es cierto que ahora compré eso, no podía hacer eso. Y ahora está así, le hace un hambre. Pero todo esto, ¿por qué le pasó eso de él? Ah, llegando a la conclusión fue el día que me tiré allá en Cancún. Porque si era eso, si era eso que estaba aquí cruzado, sí fue el día de Cancún. ¿Ya te acordé? Yo fui el primero que me tiré de aquel cenote del último. De 7 puntos altos. Yo me tiré de pique, o sea, así clavado. Yo también. Cuando caí la fuerza del agua, me dobló este brazo así un solo agresivamente. O sea, cuando caía el agua, este brazo me hizo así un solo. Entonces sentí como... El trabón. El trabón. Entonces, por ese movimiento así, es de que me imagino que el tendón se subió. Y eso fue lo que...